El Producto Interno Bruto de nuestro país sufrirá una caída del menos 2,5% este año debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento realizado por el Banco Central del Paraguay. Los datos de actividad publicados a febrero daban cuenta de la recuperación gradual de la economía paraguaya, en línea con lo proyectado en diciembre de 2019, de 4,1%. Sin embargo, la medida de aislamiento social adoptada por el gobierno tuvo un fuerte impacto sobre la actividad económica, en tanto la economía mundial caería en torno del menos 3%. Las economías emergentes, a una tasa del menos 1,1%, América Latina y el Caribe, tendrían un crecimiento negativo de 5,2% y las economías avanzadas caerían en torno del 6,1%. Según destacaron desde la banca matriz, Paraguay se mantiene de igual manera entre las economías menos afectadas. En el año 2000, nuestro país también había registrado una importante caída del 2,3% de su PIB.